Los jugadores de Copa Toon tienen su propio estilo. Bueno, a algunos todavía les falta llegar. No te pierdas los shows diarios de fútbol, fútbol animal, fútbol callejero, campeones de haciendo kart, más un nuevo e increíble juego Copa Toon online. Y algunos invitados muy especiales. ¿Listo para jugar? Copa Toon, próximo mes por Cartoon Network.